Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Dream League Soccer Y hoy estaremos hablando acerca de como jugar en Dream League Soccer con amigos online Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos El fútbol siempre se vive mejor cuando lo disfrutas acompañado de personas con la misma pasión por el deporte Este sentimiento también se traslada al mundo gamer Y es por ello que te contaremos como jugar con amigos en Dream League Soccer paso a paso Entonces una vez acá, queremos saber como jugar con amigos online en Dream League Soccer Ya que este pues es un juego de fútbol y queremos también irnos a lo que sería el mundo gamer en nuestro dispositivo o donde lo queramos jugar Y pues lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la Play Store para descargar la aplicación Y así pues darles el paso a paso acerca de como jugar en Dream League Soccer con amigos, ok Vamos a instalarla Y esperamos a que se instale Entonces una vez acá como puedes ver ya hemos descargado el juego Ahora vamos a jugar Vamos a entrar en el juego Y como puedes ver pues el juego se nos pone de esta manera Ahora, para jugar Dream League Soccer pues sería lo siguiente Aquí nos dice lo primero Confirmar nuestra edad Vamos a ponerle acá Y le vamos a dar en aceptar Acá ok Nos da lo que sería un inicio Nos da dinero en el inicio Y pues aquí tenemos Dream League Soccer Ahora, como jugamos con amigos, ok Que es lo que queremos Aquí nos dice compite en un partido amistoso pero sin conexión Y nos dice que juega dos partidos más en modo carrera para acceder a exhibición Entonces para jugar en lo que sería con amigos online Sería darle acá donde dice Dream League Live, ok Que es el apartado para jugar con amigos online Como puedes ver también además de amigos online con gente de otros países Entonces de esta manera podemos jugar Dream League Soccer con amigos online Solamente tienes que entrar acá Pero como puedes ver aquí dice que tienes que jugar tres partidos más en modo carrera Para acceder al Dream League Live Entonces así podemos jugar lo que sería un partido amistoso con un amigo online Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Un saludo y adiós